Y es un año, vino hasta ahora duro, pero tenemos mucha gente de Roldán que nos apoya y usted no la ve en la iglesia. Pero hacemos chucru, ahora tenemos pensado hacer la feria de ropa y toda la gente que pasa, para y se queda a conversar, compra. Y eso es nuestra fuerza, porque realmente los que venimos a la iglesia, digamos, somos de la iglesia, ya quedamos muy pocos. ¿Cómo vienen con el tema del Zoom? Sabemos que están trabajando y que están focalizados en eso. Sí, nos pusimos el año pasado a querer agrandar, porque queremos darle clase a los chicos de canto y música. Ya tenemos la guitarra, tenemos el casio, y nos quedaba chico todo, pero también nos llevamos un susto. Cuando llegamos al techo, salió tres veces lo que habíamos planeado, ¿no? No, pues se superó todo, ¿eh? Trabajamos mucho a principios de año y todo bastante bien, nos fue bastante bien. Todo se hace acá y la feria también, la ropa está toda en casa, se recicla, se lava, se plancha, se hace todo en casa, ¿no? Y tenemos pensado también la biblioteca. ¿La biblioteca también? Sí, 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 sí. Sí, estábamos con Liliana Sanky, que dice que me va a apoyar con muchos libros. Yo tengo muchísima gente que me ha donado y está todo en casa, todo. Y así que creo que va a ser una buena idea, muchos están muy interesados. Tenemos muchas mesas que van a poder estar cómodos y les vamos a poner luces para que pueda, quien quiera venir a pasar un rato a la tarde, vamos a dejar abierta la iglesia, puede entrar y leer, servirse. Sí, porque tenemos libros antiguos, libros contemporáneos también, historias muy buenas. Tenemos libros muy buenos, tengo yo en casa y los vamos a traer, que me han donado también y dice que me van a donar. Mucha gente me dice que me va a donar. Sí, y ahora me dice Liliana Sanky que cuando terminen la exposición ellos no van a ser como tesoreros también de muchas cosas que son muy viejas del pueblo. Aquí en la iglesia la van a dejar, así que vamos a dejar un rinconcito. Y ahí es donde usted ve el fondo, que hay como un escenario y una pared levantada un poco y ahí tuvimos que hacer un parate desde el año pasado. Pensamos hacer una pared hasta el techo, totalmente blanca y pensamos dar películas los sábados a la tarde, películas educativas, religiosas, más o menos en ese centro, lógicamente. Esos son los proyectos que están teniendo y que quieren... Esos son los proyectos que los tengo desde hace rato y voy realizando de a poco. Sí, tal cual. Para eso, Trudy, lo que están haciendo, bueno, estábamos con la Feria de Comidas, ahora lo que se aproxima durante la semana que viene es la gran Feria Americana. La Feria Americana de Ropas y ya tenemos... También me han traído tantas cosas, gente de Roldán, de Funes, de San Jerónimo también me apoyan muchos, mucha gente. Va a ser el sábado, el viernes 30 y el primero de octubre. A partir de las 15 horas ya eso de la 1 a las 2 ya estamos preparando todo y ahí ya se larga hasta el anochecer más o menos. Es una costumbre que se haga acá, pero bueno, la excepción va a ser en la plaza. Sí, pero aquí viene más o menos más limitada la gente, está más acostumbrada a lo que nosotros hacemos es dar ropa. Entonces algunos vienen confundidos y no queremos que suceda eso. Y bueno, entonces el Intendente de la Municipalidad siempre al lado nuestro nos apoyó desde el primer día en marcha. Además de lo que va a ser la gran Feria, Feria de Comidas, ¿tienen pensado? Sí, para mediados tenemos, me entregan el Chucru el 10 de octubre, así que para el 15, el 20 de octubre. ¿Qué más espera de entrar en el Chucru? Bueno, sí, no, pero ven, no, mi hija es chef. Ah, sí que tiene chef. Mi hija, o sea que mi hija hace todas las tortas. Ah, qué bonita. Sí, 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 Paula Meister hace todas las tortas, yo no toco nada, yo hago lo salado. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, por último, repetimos los días que están abiertas aquí la iglesia, ¿cómo se pueden acercar la gente? Sí, cómo no. Ahora entró un pastor nuevo, nos lo mandaron de, decían, es paraguayo. Y bueno, yo me imaginé que iba a ser un chico que hablaba un poco guaraní, no sé, no sé lo que me imaginaba. Y me invitaron a conocerlo en la iglesia madre de Rosario. Y resulta que es un alemán al 100%, se llama Rudi Bischoff. Rudi Bischoff, no llegó a los 30 años todavía. Claro, joven. Sí, sí, o sea que estamos encantados porque ya dio varios cultos, incluso ya tiene ideas nuevas también y ya nos apoya. Sí, 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 sí. Viene temprano para conversar, para hacer planes, ya se queda después también un rato conversando con todos. Así que, sí, y tenemos muy buena relación. Parece que vamos a andar muy bien, que es muy importante. ¿De los días entonces aquí abiertos que pueda acercarse la gente? Mire, respecto al culto es el segundo y cuarto domingo. Excelente. Sí, a las 16 horas. En verano posiblemente la pasemos más tarde porque a las 16 horas todavía es un horno, ¿no es cierto? Esperemos que venga el calor también ya esto. Pero estos días la pasamos muy bien esa hora todavía, sí.